...democrática y que apenas tiene siete meses de trabajo. Aquí, como lo hemos dicho, en este espacio no somos un cheque aportador, ni somos pobristas de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de los Estados Unidos Americanos. Simplemente hay que ser objetivos y sí estamos frente a una nueva campaña en contra del presidente de la República.